La edición en tiempo real con inteligencia artificial ya está aquí y tú puedes probarla completamente gratis. En este vídeo no sólo te mostraré lo que la comunidad ya está creando con esta herramienta, sino también te enseñaré cómo utilizarla paso a paso y sin que tengas que pagar nada. Comencemos. Hola, mi nombre es Diego Cárdenas y hoy te voy a hablar acerca de la herramienta Leonardo AI, que está abriendo nuevas posibilidades en el campo de la edición de imágenes con inteligencia artificial en tiempo real y que nos brinda nuevos instrumentos muy fáciles de utilizar para atraer a la realidad lo que tenemos en mente, ya que lo que teníamos disponible hasta ahora con modelos como DALI 3, Mid Journey o Stable Diffusion eran modelos con los que sólo podíamos interactuar con texto. Y seamos honestos, no es muy fácil tratar de definir la imagen que tenemos en mente con palabras. Así usamos un prompt robusto y largo, no siempre vamos a obtener los resultados que queremos. Ya saben, una imagen vale más que mil palabras. Ojo, Leonardo AI no es ni será la única herramienta que nos va a permitir editar imágenes en tiempo real, pero sí es una que conozco bastante bien, tengo varias cuentas, incluyendo una cuenta premium, y puedo contarte alguno que otro secreto y tip para sacarle los mejores resultados. Probablemente haga un curso completo sobre esto, ya que es una herramienta muy robusta y especialmente gratuita para todo lo que tenga que ver con crear y editar imágenes con inteligencia artificial. Si estás interesado o interesada, házmelo saber en los comentarios. Y si este vídeo llega a los 200 likes, tengan por seguro que voy a traer este curso al canal. Bien, para poder usar el Live Canvas de Leonardo necesitarás crear una cuenta. Es totalmente gratis y diariamente obtendrás 150 créditos para generar las imágenes que necesites. Como referencia, si usas las configuraciones básicas, cada imagen te viene costando aproximadamente 2.5 créditos. Haciendo la división, podrás generar más o menos 60 imágenes al día. Claro que esta cantidad varía mucho dependiendo de las configuraciones que uses. Una vez que te hayas registrado, debes entrar a la opción que dice Live Canvas y esto te llevará a la interfaz donde ocurre la magia. En la parte izquierda está la pizarra o canvas y en la derecha veremos la imagen generada. Por supuesto, esto también se complementa con la sección donde debemos añadir un prompt o instrucción, indicando con texto lo que queremos generar. Ya que si dibujamos algo como esto y no le decimos nada más, bien podría ser una flor o la boca de un alien. Eso va a depender enteramente del prompt que vayamos a poner. Además de eso, tenemos varios controles y botones que sirven para personalizar todo el proceso de generación. Pero antes de que te enseñe un ejemplo práctico, ¿por qué no cogemos algo de inspiración de la comunidad en Twitter? Esta recopilación la hizo el usuario de la cuenta ProperPrompter y muestra en primer lugar el diseño realista de un cuervo con detalles naranjas y una corona. Aquí, y como te mostraré luego también, está usando la opción Real Time que hace los cambios a la imagen generada simultáneamente con los trazos que se hacen en el canvas. Una vez que estemos felices con el resultado, podremos usar una función de Leonardo que se llama Creative Refine o refinamiento creativo que le dará más calidad a la imagen final. Y es así como se obtuvo este cuervo súper detallado. Ahora veamos otro ejemplo en el que se crea un retrato paisajístico. Como vemos, todo empieza de una manera más o menos estándar, dibujando con trazos gruesos y simples. Luego usa otra de las funciones interesantes de este canvas que es usar la imagen generada como referencia pasándola al canvas y eso nos permite una personalización aún mayor de los detalles. Si hacemos sinergia entre lo que estamos dibujando y el prompt que ponemos en la parte inferior, podremos obtener resultados tan bonitos como este. Algo que también se aprovecha en el siguiente ejemplo. Nota como todo empieza con un dibujo a mano alzada súper súper básico y luego podemos usar esta función para personalizarlo aún más. Así podremos haber creado un hermoso paisaje de un faro o de lo que se te ocurra en menos de un minuto. Veamos otras opciones de este live canvas de Leonardo con el ejemplo más alucinante. Solamente con este dibujo a mano alzada, un prompt bastante sencillo y variando los parámetros que tenemos disponibles en la herramienta, podremos cambiar el estilo del imagen generada y lograr traer a la vida un retrato realista del mismísimo Rick Sánchez de la serie Rick y Morty. Imagina hacer lo mismo con tus personajes favoritos del anime, Goku, Luffy, Naruto, Tanjiro, Eren o bueno, el que se te ocurra. Ahora ya puedes hacerlo. Algo que también puedes intentar es usar una foto de tu mascota, pero aquí lamentablemente no se puede mantener la consistencia o la esencia de nuestras mascotas, ya que para incluir cualquier detalle que vayamos a dibujarle, como un sombrero, una corbata o lo que sea, toda la imagen se tiene que someter a la creatividad del modelo, lo que termina modificando, queramos o no, los rostros de nuestras mascotitas y las transforma en cualquier otra cosa. Puedes jugar con los parámetros, claro, para hacer variaciones pequeñas, como lo hice yo con mi perrito Argos. No puedo hacer un diseño más alucinante, ya que esto le cambiaba totalmente la cara a mi cuadro. En el penúltimo ejemplo que te voy a mostrar, se usa una imagen previamente diseñada o sacada de internet para tomarla como referencia en una sección del canvas, y mira que impresionante es la facilidad para modificarla. Yo usé este mismo método para crear esta imagen, misma que ya estoy utilizando en uno de los proyectos web que tengo con una cliente. Ten en cuenta que si bien puedes estar jugando con estas herramientas, también las puedes aplicar en tu campo laboral, que de hecho debería ser nuestro objetivo principal. Y para finalizar, tenemos este dibujo que aplica las técnicas que ya vimos para bosquejar desde cero a un personaje animado con un estilo anime realista. Fuimos de esto a esto en menos de un minuto. Ahora, pasemos a probar el Live Canvas con un ejemplo muy práctico. Estamos aquí ya en la interfaz de Leonardo AI. Esto sería más o menos lo que tú verías cuando inicies sesión. Esta interfaz no es que cambie mucho con el tiempo, a diferencia de otras herramientas que cambian constantemente el lugar de cada botón. Aquí el Live Canvas lo vamos a encontrar en el panel lateral en la sección de herramientas. Antes de que entres, te recomendaría ver por aquí y darte un pasadito por el feed para que vayas cogiendo algo de inspiración, en caso no tengas digamos alguna idea de qué es lo que quieres dibujar. Vamos entonces al Live Canvas y aquí lo que te recomiendo si vas a empezar a hacer dibujos con mano alzada, es cambiar el fondo del canvas. Es mucho mejor trabajar sobre un fondo blanco y dibujar ahí con trazos oscuros que hacerlo al revés, dibujar con trazos blancos en un fondo oscuro. Esto te lo digo meramente por experiencia, pero en este caso en particular yo voy a dibujar a un Spiderman con su gorrito de navidad. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la herramienta de brush o de pincel y voy a cambiar el color. Vamos a poner un color rojo y vamos a hacer un poquito más grueso a nuestro trazo. De esa manera yo puedo dibujar algo así. Vamos a hacerlo más grueso todavía. Ahí está. Aquí quiero que notes dos cosas. Mientras yo estoy haciendo el trazo, la imagen se está actualizando en tiempo real. Eso es porque estoy utilizando esta opción que solamente está disponible para los usuarios premium, aunque en realidad no tiene mucha diferencia. Si seleccionamos esta opción que es de la versión gratuita, quiero que observes que el trazo que yo haga no se ve reflejado en tiempo real en la imagen generada hasta que suelte el clic. Una vez que yo suelto el clic, recién ahí es donde se va a actualizar. Vamos a deshacer esta acción, voy a reducir el nivel de creatividad un poquito y vamos a continuar dibujando. Voy a hacerlo por acá, sus hombros de esta manera. Voy a hacer una sección por aquí para su gorro y voy a cambiar ahora el color. Voy a poner un color blanco, lo voy a reducir por acá el tamaño para ponerlo por acá. Ahí está, va quedando por aquí también su puntito blanco y aquí probablemente debí haber comenzado con el fondo. Si vas a dibujar un personaje y quieres poner algo en el fondo, lo recomendable es empezar por ahí, porque cualquier otro trazo ya se puede superponer sin ningún problema. Si ahora por ejemplo yo quiero dibujar digamos algunos edificios, vamos a poner edificios acá un poquito más grueso y quiero dibujar edificios en el fondo, nota que ya no puedo hacerlo por aquí porque bueno voy a malograr la cabeza, entonces simplemente voy a hacer esto por acá, voy a poner uno aquí, otro por acá, listo, suficiente por el momento. Ahora, ¿por qué no se ve en ningún Spiderman por acá? porque justamente no he puesto nada todavía en el prompt, vamos a poner aquí Spiderman con un gorrito de navidad, ahí está ya más o menos podemos dilucidar a un Spiderman pero yo quiero que sus ojos, yo quiero que sus ojos estén enfrente así que vamos a dibujarlo por acá más o menos así y por acá también y listo ahora yo puedo utilizar esta imagen que se parece un poco más a Spiderman para seguir dibujando sobre ella, vamos a hacer eso con este botoncito output to input que básicamente quiere decir mandar el resultado que tenemos como referencia, hacemos un clic acá y esta imagen pasa al lado izquierdo y esto yo ya puedo seguir personalizando, por ejemplo yo quiero completarle el hombro, parece que se ha comido un poquito el hombro, vamos a poner por acá esto también que esté de color rojo, me parece que su cara está muy gruesa así que vamos a borrarlo también, vamos a borrar un poquito así, por acá también, ahí está más o menos y vamos a volver a dibujar a los edificios, vamos a hacerlo esta vez un poquito más ancho, a ver aquí estoy utilizando el borrador, cambiemos al brush y ahora sí vamos a dibujar aquí los edificios, ok ahí está uno, vamos a dibujar otro por acá y aquí vamos a poner porque en la imagen generada no se están viendo los edificios, vamos a poner edificios incendiándose en el fondo, ok y vamos a poner por acá también de color amarillo más o menos al fuego, amarillo naranja más o menos así, vamos a hacer más pequeño nuestro trazo y ojo aquí tenemos esta segunda barrita que lo que cambia es la opacidad, vamos a bajar la opacidad un poquito más o menos a la mitad y vamos a dibujar aquí el foguito, ok ahí está por acá también por aquí también podemos foguito y listo ahora ya podemos usar esta imagen nuevamente como referencia ya que estos edificios ya se ven mucho mejor, nuevamente se está comiendo el hombro vamos a volver a dibujar el hombro así rápidamente no más lo dibujamos por acá vamos a aumentarle la opacidad aquí está perfecto esto de aquí también y listo prácticamente ya está que es lo que tenemos que hacer ahora para que la imagen se vea mucho mejor jugar con los parámetros tenemos aquí dos de ellos el parámetro de creatividad y el parámetro para escoger algún estilo artístico empecemos entonces con la creatividad vamos a subir le a 0.7 para ver qué resultados nos da igual a nuestro spider-man con su gorro de navidad con la ciudad quemándose en el fondo vamos a jugar con los otros parámetros vamos a escoger otro estilo por ejemplo anime y lo tenemos así vamos con cinematic y bueno podemos seguir jugando bien parece que la opción vibrante es la que funciona mejor así que vamos a utilizar esa que es lo último que tenemos que hacer para obtener una imagen final es utilizar alguna de las opciones que tenemos en la parte superior tenemos el instant refine el refinamiento creativo y también tenemos a la versión gratuita que es el refinamiento normal vamos a utilizar en este caso el creative tú también puedes usarlo con la versión gratuita siempre que lo utilices durante la primera o primer mes desde que te has registrado esto puede cambiar con el tiempo o no es algo fijo las versiones gratuitas antes no te dejaban hacer esto ahora sí así que aprovecha en crear una cuenta y probar esto con las utilidades premium como el creative refine vamos a hacer un clic acá vamos a esperar unos segundos y listo en este momento nos pide que nos vayamos a nuestro feed personal que es como nuestro perfil de facebook o nuestro perfil de instagram donde están todas nuestras imágenes generadas ya que esto todavía está en una especie de beta esta imagen debería mostrarse aquí en la parte principal pero bueno no hay ningún problema vámonos a nuestro perfil a nuestro feed y eso lo vamos a encontrar desde acá personal feed vamos a hacer un clic acá y por aquí tenemos a nuestra imagen ya completa tenemos a nuestro amigo spider-man con un gorrito de navidad con una ciudad quemándose en el fondo en una muy alta calidad claro que hay detalles que se pueden corregir pero en general este es un resultado muy impresionante que especialmente se acerca bastante a la imagen mental que tenía de esto por aquí te voy a dejar en postproducción algunas imágenes generadas con dali 3 y con el mismo leonardo pero utilizando prompts textuales para que te des cuenta que siempre va a haber cierta diferencia entre la imagen mental que tenemos de lo que vamos a obtener y en este caso el live canvas es lo más preciso lo más exacto con lo que podemos trabajar para generar imágenes que se parezcan a la imagen mental que tenemos estas tecnologías nos pueden convertir en una especie de pseudo artistas digitales si no nacimos o no cultivamos nuestra destreza artística esa limitación natural ahora ya la podemos superar con la ayuda de la inteligencia artificial ya que no habrá ninguna mentira en decir que yo dibujé esto nos guste o no estas herramientas no se van a ir a ninguna parte muy por el contrario van a ir mejorando rápidamente y sólo nos queda adaptarnos claro que como efecto colateral o por lo menos esa es mi esperanza vamos a empezar a valorar más el arte real hecha por humanos humanos aprender estas cosas puede ser un poco caótico especialmente si no sabes por dónde empezar y más que todo porque estas tecnologías avanzan a un ritmo muy acelerado cada día aparecen nuevas y nuevas herramientas y las que ya existen siempre están innovando y trayendo cosas nuevas como en este caso leonardo e hay que ya próximamente también va a sacar su función de generación de vídeo algo que ten por seguro vamos a estar probando también en el canal espero que este vídeo te haya resultado de utilidad y si quieres seguir aprendiendo y dar tus primeros pasos en esto de la inteligencia artificial conseguirás suscribirte a este canal y ver el siguiente vídeo donde te resumo mi vasta experiencia de uso de chat gpt desde que salió en 6 simples reglas nos vemos ahí